¡Hermosa tierra de Pariahuanca! Con su belleza, parajes, lugar que vio nacer al conjunto típico renacer de Pariahuanca. ¡Cristian Quispe Huaringa! ¡Ever Miriam Castro! ¡Y Gladys Maita Kitka! ¡Cristian Quispe Huaringa! ¡Ever Miriam Castro! ¡Ever Miriam Castro! ¡Ever Miriam Castro! ¡Ever Miriam Castro! ¡Suscríbete al canal para construirme! Ver Miriam Castro! ¡Anda mayor cerebro! ¡Ever Miriam Castro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!